La verdad no estoy completamente seguro de cómo decirle Psycho Squad, pero pues el día de hoy quería darles una sorpresa. Vamos a estar también haciendo algunos videos especiales Psycho Squad como de este tipo, pero con algunas otras cosas. Pero por lo pronto quería enseñarles que ahorita tenemos una We The People aquí enfrente de mí. Va a ser el modelo Justice Psycho Squad, entonces va a ser uno de los mejorcitos. Ahora estoy muy emocionado por eso porque la verdad está bastante cool y ya quiero verla en persona. Ahora que en mi canal hago unboxings de Fingerboards, al igual que de Finger BMX y algunas otras cositas. Así que considera suscribirte si no lo has hecho todavía. Bueno, vamos a darle. Esta va a ser la primera vez que yo armo una bicicleta como tal Psycho Squad, así que sí va a ser un pequeño reto. Vamos a ver de qué se trata, porque al parecer va a venir prácticamente toda desarmada. Tengo un par de herramientas por aquí, así que vamos a abrir la caja y ver qué es lo que trae. Obviamente, pues como ustedes saben, yo no soy aider de BMX, ni muchísimo menos. Principalmente lo que me importa hacer aquí es ver cómo está esta bicicleta. Y no es realmente que yo la vaya a utilizar para trucos o vaya a hacer una demostración o algo así. Porque no sé usarla, solamente me sé subir a la bici. Pero pues al parecer va a ser un modelo excelente para todas las personas que practiquen BMX y ya le den muchísimo más duro. Esta me parece que la categorizan como nivel experto. Obviamente, si hay algún rider en la caja de comentarios, por favor, corríjanme en caso de que esté mal. Pero pues esta también la van a poder coleccionar en las Finger BMX, o por lo menos bicis de esta marca. Así que pues al parecer va a ser una muy icónica. Y me parece que estas son como que de las buenas Psycho Squad, porque he visto que la utilizan muchísimo en Estados Unidos. Principalmente en Nueva York o áreas así donde se utilizan muchísimas bicis. Así que pues esperemos que esté buena. Bueno, ya que tenemos el paquete abierto Psycho Squad, que por cierto, huele muy rico al caucho de las llantas Psycho Squad. Eso me gusta mucho. Vamos a abrirla aquí rápidamente para que vean qué es lo que contiene este paquetito Psycho Squad. Como pueden ver, pues aquí tenemos los neumáticos. No sé si se alcanza a ver perfectamente por el sol. Aquí vamos a tener el color de la bici Psycho Squad, que va a ser un amarillo mate o tipo de taxi. Eso es que podemos ver en Estados Unidos. Aquí vamos a traer unas cajitas donde me parece que van a estar los pedales, el asiento y algunas otras piezas que vamos a tener que poner. Que no tengo ni idea de cómo funcione, pero pues ahorita lo vamos a tener que resolver. Vamos a dejarlas rápidamente de este lado Psycho Squad para que se protejan. Creo que no lo pensé. Ahorita va a ser un poquito difícil grabar mientras saco la bici Psycho Squad. Porque pues yo supongo que va a ser algo pesadita. Así que pues yo creo que me van a esperar un segundo porque ahorita estoy solo. No tengo nadie conmigo. Pues voy a ver cómo me las ingenio. Ya que la pude sacar de la caja, como pueden ver, aquí tenemos lo que vendría siendo el manillar. Esto no tengo ni idea de qué sea ni si sea muy importante. Porque la verdad nunca lo había visto. Es como un plastiquito. De hecho ahorita lo voy a sacar más o menos para que lo vean. Y pues aquí tenemos la bici Psycho Squad. Esta ya va a venir con la línea de freno instalada. Lo único que vamos a tener que hacer es poner el manillar, pero pues ya va a estar activa. Sé que a muchos chavos de BMX no les importa esto. Entonces se la van a poder quitar de forma muy sencilla. Con un par de herramientas simplemente. Pues para los que sean principiantes, en este caso como yo, y quieran tener una bici normal. Pues se la pueden dejar y pues jugar de esa forma. Algo que me gustó en particular Psycho Squad de esta bicicleta. Ahorita como pueden ver pues tiene todas las protecciones. Y no podemos realmente ver el color ni mucho menos. Pero algo que me gustó es de que la veo muy brandeada en ciertas partes. Por ejemplo aquí tenemos el modelo que vendría siendo Justice. Estoy completamente seguro si este es el cassette Psycho Squad. Que todos hablan o si el cassette vaya allá atrás. Pero es donde viene la cadena. Pues está bastante brandeada. Me parece que por aquí va a tener unos logos de We The People o algo así. Pero pues hasta las llantas tienen ahí su branding. Esta va a ser la primera vez que armo una bicicleta Psycho Squad. Nunca antes lo había hecho. Algo que sí les tengo que decir Psycho Squad es de que para esto van a necesitar una pequeña bomba de aire. Porque las llantas están completamente desinfladas. Si la queremos usar pues las vamos a tener que poner al tiro primero. Me parece que aquí solamente vamos a tener que deslizar esto hacia afuera Psycho Squad. Ahorita es un poquito difícil hacerlo solamente con una mano. Pero pues le voy a empezar a quitar todas las protecciones y ahorita regresamos. Bueno ya después de cortarle absolutamente todas las protecciones de Psycho Squad. Como pueden ver aquí las tengo regadas. Ya podemos ver ligeramente un poquito más del marco de la bici Psycho Squad. Es precioso. Precioso genuinamente. Nunca me había gustado tanto una bici como me ha gustado esta hasta el momento. Está todo desarmado. Entonces vamos a tener que ponerle sus pedales. Su asiento. Obviamente pues su llanta delantera. Vamos a tener que ponerle el manillar. Y creo que una parte muy cool de cuando recibimos un artículo como estos. Y sobre todo que es de una calidad pues más premium. O sea que nosotros tengamos la experiencia de armarlo por primera vez. Porque genera como que una pequeña conexióncita más grande. Que si solamente te llega y la empiezas a jugar. Que obviamente pues es lo que queremos. Pero pues a mí me gusta esta cuestión del armado. Esta bici Psycho Squad y no sé si todos los productos de esta marca supongo que sí. Pero van a ser hechos en Taiwán. Por lo menos esta. Y como pueden ver Psycho Squad ya tenemos el marco completo. Ya pude quitar la llanta de todas las protecciones que tenía. Y ahorita la vamos a estar montando enfrente. Es la primera vez que pongo una llanta Psycho Squad. Así que no estoy completamente seguro de cómo hacerlo. Tiene unos hoyitos allá que me parece que van a ser para estos seguritos que tiene aquí enfrente. Pero pues desénme suerte. Por lo que entiendo lo que tenemos que hacer Psycho Squad. Es ir aflojando estas pequeñas tuercas. Que libere el espacio y podamos meterlo justo en esta área. Le tenemos que quitar esta protección que traía. Eso no lo llegué a grabar. Pero pues solamente la deslizan hacia afuera. Y ya les va a quedar completamente libre. Y lo único que vamos a tener como les digo solamente vamos a tener que deslizar hacia adentro. Simplemente lo ponemos así y así ya queda. Estos seguritos son los que les digo con los cuales tienen que tener cuidado. Porque lo que tenemos que hacer al parecer va a ser meter esta parte justo dentro de este hoyo. Para que no se vaya a salir obviamente la rueda. Al solamente estar apretado por esto. Una vez así ya puesto lo único que hacemos es cerramos. Tienen que tener mucho cuidado de que quede bien Psycho Squad. Porque si no se podrían meter un golpe muy fuerte. Ya que tenemos eso Psycho Squad como pueden ver ya prácticamente está la bicicleta. No es muy difícil de armar eso. Si les quiero dar esa pequeña tranquilidad. Pero pues iba a haber que apretarla toda súper bien. Y revisarla dos, tres veces antes de saltar alguna escalera. O hacer algo loco con esta. Y les repito yo la neta no voy a hacer absolutamente nada de eso. Ni mucho menos. Pero pues está cool tenerla aquí y verla un ratito. ¿No lo creen? Me estoy tratando de guiar Psycho Squad con esta bici. Porque ahorita me encontré un pequeñito problema. Porque creo que esta parte la verdad no me acuerdo como se llama este pequeño bracket. Que agarra el manillar. Me parece que está chueco. Porque como pueden ver aquí en la bici el manillar se agarra desde la parte de adelante. Y el mío está así como doblado. Entonces no sé cómo lo voy a tener que hacer. Porque si se dan cuenta aquí básicamente lo que tendríamos que tener. Según yo ¿eh? Porque pues obviamente no entiendo de esto. Pero pues se me hace muy lógico ¿no? Esto tendría que venir hacia el frente. No sé cómo lo vamos a poder rotar. Porque al parecer viene como pues asegurado con la llanta. Entonces si giro uno gira a otro. Así que no sé cómo lo voy a tener que hacer. Pero pues creo que eso lo vamos a tener que resolver de inmediato. Porque si no no vamos a poder usar nada de esto. Ya fui por mi maletín de herramientas Psycho Squad. Y lo que vamos a necesitar va a ser una llavecita Allen. Para que nosotros podamos abrir esta pieza que recuerden que no me acuerdo cómo se llama. Y con mucha suerte poder girarla. Esta en específico va a ser la que vamos a estar utilizando Psycho Squad. Ahí por si quieren ver la medida. Es bastante anchita pero pues es lo que nos va a servir para poder meterla aquí. Y aquí lo único que vamos a tener que hacer es empezar a girar de esta forma. Y una vez ya que estén completamente afuera Psycho Squad. Ahora sí vamos a poder mover esta piececita Psycho Squad. También me faltan estos dos. Vamos a quitarlos rápidamente para que vean. Ni siquiera yo creo que voy a tener que quitar este. Pero pues sí lo vamos a aflojar tantito. Y aquí es donde va a tener que venir el manillar. Tengan mucho cuidado cuando estén armando esto. Preferentemente pónganle un poquito de grasa automotriz a Psycho Squad. La pueden comprar prácticamente en cualquier lugar de autopartes. De esta forma le van a ayudar a su bici a que no se vaya a oxidar en ningún lado. Que después puedan sacar los tornillos con mucha facilidad. Como pueden ver ya me peleé un ratito con la bici. Y logré poner el manubrio Psycho Squad. Está súper sencillo. Lo único que tenemos que hacer es desatornillar estos. Y volverlos a atornillar Psycho Squad. Ponerlo donde está la parte pues como rugosa. Para que tengan mejor agarre. Y si este viene chueco como lo vino en mi caso. Lo único que tienes que hacer es desatornillar estos dos Psycho Squad. El que va del otro lado y el que viene de este lado. Para que quede a la par. Y justamente como va con la llanta. Ya estoy por terminar todo este armado Psycho Squad. Lo único que nos falta es ponerle los pedales y el asiento. Y creo que con eso ya vamos a tener para poder probar. O por lo menos ver cómo se ve esta bici. Para poder colocar este asiento. O más bien su base que vendría siendo este tubito Psycho Squad. Lo único que tenemos que hacer es hacerle un match. A estas dos piezas que tenemos aquí enfrente Psycho Squad. Para que queden justo así como lo estás viendo en el video. Tiene esos pequeños dientitos para que amarre muy bien. Y tú la vas a tener que atornillar desde este hoyito. Igual con la llave Allen con la que pusiste el manubrio. Se ve bastante bien. Bastante fuerte Psycho Squad. Aquí al parecer solamente lo vamos a tener que meter. Y vamos a tener que cerrar con la llavercita Allen. Esta cosita Psycho Squad. Pero pues vamos a ver. Ahorita lo voy a probar y les digo qué onda. Si Psycho Squad lo único que tenemos que hacer es meterlo. Y empezar a apretar esta parte. Y ya solito queda el asiento. Lo último que queda a probar van a ser estos pedales Psycho Squad. Ahorita genuinamente no sé qué está pasando. Estoy tratando de armar la bici. Ya estoy en el último paso. Nada más me falta un pedal. Aquí ya tenemos el otro. Pero por alguna razón este no entra. Sé que son dos distintos. Porque uno va a tener una parte rugosa. Y el otro no. Este ya quedó perfecto. De hecho ya lo intenté poner en este lado Psycho Squad. Pero simplemente no entra ninguno de los dos. Entonces me estoy preocupando. Porque supongo. O sea ya estoy en el punto donde creo que no funciona. No sé si esté bien o mal. Pero pues creo que no está jalando. No sé si esta pieza esté dañada. O qué onda. O simplemente no jala. Pero no lo sé. Vamos a tener que esperar hasta que lo pueda resolver. Para hacerle la prueba Psycho Squad. Porque pues obviamente no puedo manejar solamente con un pedal. Aquí quiero enseñarles los puños Psycho Squad. Que me parecieron bastante interesantes. Porque son muy suaves. Que es algo que me sorprendió. Como pueden ver aquí en el manillar. Tenemos el nombre de la marca. Al igual que en este costado. Aquí vamos a tener el logo justo enfrente de la bicicleta. Como les digo. Pues las dientas van a estar completamente brandeadas Psycho Squad. Que es algo que me gusta mucho. Porque creo que se ve súper fancy. 100% creo que cuando gastamos esta cantidad del dinero en una bicicleta. Pues queremos que se vea de mucha calidad. Les digo yo no soy un experto en BMX. Ni muchísimo menos Psycho Squad. Me pareció súper bonita. Quería traérselas para el unboxing. Ya intenté incluso cambiar los pedales de lugar. Para ver si es que eso ayudaba para poder ponerlo. Pues lamentablemente por alguna razón. Definitivamente no quiere. Como que parece ser que lo que está pasando. Es de que como pueden ver. Si llega a entrar ligeramente. Pero cuando intento. Perdón. Tratar de darle la vuelta aquí. Para que se ponga bien. Simplemente no quiere meterse. Ya lo intenté de todas formas posibles. Ya le intenté poner tantita grasa. Ya le intenté cambiar de lado. Ya intenté con el otro pedal. Estoy un poco confundido por eso Psycho Squad. Si alguien en la caja de comentarios tiene algún tip. Porque alguien ya le pasó y sabe cómo resolverlo. Pues díganme. Porque la verdad sí estoy batallando un montón. Y en sí pues sí me parece un modelo bastante bonito Psycho Squad. Creo que es una marca pues muy decente. Porque pues a final de cuentas hasta Tech Deck la promociona en sus BMX chiquitas. O sea no es la misma. Esta es una Colt. No sé qué marca me llame más la atención. Si esta o esta. Pero bueno Psycho Squad en la caja de comentarios me gustaría saber si les gustaría que hiciéramos una prueba de trucos. Una vez que logremos averiguar cómo poner ese pedal que nos falta. Por lo menos subirnos y tontear un ratito. Porque la verdad es que no sé hacer nada. Pero sí me parece algo muy cool. Y creo que sí se ve de bastante calidad Psycho Squad. Ustedes obviamente sabrán muchísimo mejor que yo acerca de todas estas marcas. Pero pues veo que tienen los refuerzos de los cuales muchas personas hablan. Para que no se vaya a doblar pues el marco de tu bicicleta. Cuando estés cayendo de alturas pues bastante fuertes. Me gustó la protección del asiento y cómo está construido. Se ve la verdad bastante resistente. Los pedales tienen un muy buen grip. Lamentablemente pues sí no lo estamos pudiendo poner. No tengo ni idea de por qué. Créanme que ya intenté todo lo posible. Vi 20 mil videos de YouTube. Literalmente solamente pienso que está mal. Porque no debería de haber ninguna razón por la cual ese pedal se pueda poner extremadamente sencillo. Solamente se mete y se aprieta. Y este por ningún motivo quiera. El frame de esta bicicleta porque pues no lo había dicho anteriormente Psycho Squad. Va a ser un 20.75. La rodada me parece que igual va a ser 20. Y esta medida en específico. Porque eso es algo que tienen que ver en caso de que se quieran comprar un así. Dependiendo a su altura pues va a ser el tamaño del marco que más les convenga. Yo soy un tipo de un 80. Entonces a mí me conviene un marco bastante grandecito. Parece que hay una o dos medidas más grandes. Que creo que es el 21.5. Recuerden que si en algo de esta información estoy mal. Corríganme en la caja de comentarios. Pero pues sí la veo bastante bien. Yo aquí está medio fea la Thomas Ico Squad. Pero es más o menos para que vean mi tamaño y el de la bici. No es una bici grande ni mucho menos. Eso lo van a tener que tener en cuenta. Porque las de BMX al parecer son súper pequeñas. Definitivamente no se ve como una bici infantil. Se ve como una bici de adulto profesional. Pues para trucos. Siento con mi corazón no haber podido armarla por completo Psycho Squad. Créanme que llevo ya horas intentándolo. Ya está a punto de apagarse mi celular. Pues ya me tengo que empezar a mover de aquí. Porque si no me voy a quedar solo con 20.000 cosas. Las cajas, las herramientas. Y sin un celular para que me auxilien. Entonces eso no me puede suceder. Espero que les haya gustado el armado, el unboxing de esta BMX. Porque creo que está súper chula. Déjenme en la caja de comentarios si ustedes se la comprarían o no. Porque la verdad yo la veo bastante cool. Y creo que es una muy buena edición a una colección que tú tengas. O obviamente un excelente medio de transporte. Pero sin más los veo en el siguiente video. Gracias por andar por acá. Y hasta la próxima squad. Ok Psycho Squad, me acaba de llegar un angelito del cielo. Y me ayudó a poner esto. Entonces ya está. El pedal no está mal. Simplemente para que sepan Psycho Squad. Se atornilla hacia otra dirección. Está muy raro. O sea, yo la verdad no lo pude hacer. Lo dice la persona. Pero pues muchísimas gracias. Parece que se llama Néstor. Y la neta te ripaste hermano. Gracias por auxiliarme. Estaba ahorita aquí en medio de la calle. Y llegó y me ayudó. Pero pues bueno, ya tenemos aquí la bicicleta. Completamente armada Psycho Squad. Estoy súper contento. Sí se ve súper bonita. Que vean pues mi yo de un 80 Psycho Squad. Se ve más o menos así contra la bici. Sí se me hace bastante pequeñita. Yo creo que le voy a tener que subir definitivamente el asiento. Porque está súper pequeña. Pero bueno, yo creo que ya pronto les voy a hacer el video donde la probemos. Y qué cool está, eh.